Los ángeles que no guardaron su dignidad. En el libro del Génesis hay una advertencia relevante para la humanidad. La Biblia deja muy claro que hay otra especie pseudo-humana que fue manipulada genéticamente cuando los llamados hijos de Dios violaron a las mujeres de la Tierra. Génesis 6.4. Ellas dieron a luz a los nefilim que eran una extraña raza gigante de nobles reyes y reinas. Establecieron un reino falso en el planeta Tierra. Pero Dios destruyó ese reino en una inundación global hace miles de años. Génesis 7.1. Algunos autores indican que sobrevivientes de esta raza se escondieron en las profundidades de la Tierra, generando diversas leyendas sobre una civilización intraterrestre superior. Es esta corrupción ancestral de la genética que desencadenó los mitos sobre gigantes en todo el mundo, así como los minotauros, duendes, semidioses, hadas, centauros e híbridos de todo tipo. Incluimos también los restos de antiguos humanos con malformaciones que imitan lo alienígena. Nephilim, en hebreo, significa literalmente los caídos. Fueron llamados así porque eran los hijos de los ángeles caídos. Algunos textos hebreos los llaman titanes, y titán es el apodo usado por Aleister Crowley, entre los iniciados de su sociedad secreta satánica Astrum Argentum. Lucifer es un ángel caído, y en los libros judíos y árabes de magia negra llamados Grimorios, como Le Dragon Rush y el libro de los reyes magos Abramelin, hay decenas de miles de estos ángeles caídos demoníacos que viven en una forma espiritual, pero algunos también caminaron por la Tierra como seres físicos. De la misma forma que algunos ángeles de Dios lo hicieron en el pasado Génesis 18 al 20. Se dice que tienen una agenda espiritual para el planeta Tierra, una religión mundial anti-Jesucristo. Es interesante que estos demonios se describen en el Corán y las escrituras esotéricas judías como capaces de desencadenar muchas catástrofes. Volviendo respectivamente a los ángeles caídos, que fornicaron con mujeres humanas, la Biblia señala que estos abandonaron el lugar que Dios le designó. Se rebajaron, y se dejaron envolver en los deseos de la maldad. Judas 1.6. Siguiendo la dirección de la rebeldía. Juan 8.44. Esta es la razón por la que son prisioneros del Tartarus, que es una parte profunda del infierno. Segunda de Pedro 2.4. Donde existen prisiones de oscuridad que contienen a estos ángeles caídos. Estas entidades, al igual que los otros seguidores de Lucifer, están reservados para el día del juicio, para ser juzgados. Segunda de Pedro 2.4. La palabra infierno, aquí se traduce de la palabra griega Tartarus. Es posible que este sea el mismo lugar que el abismo o el pozo, y no debe entenderse como un lugar de juicio para los humanos malvados. La mención de Pedro de esta prisión, está en el contexto de condenar a los falsos maestros. Aquellos que secretamente enseñan una falsa doctrina, sufrirán un destino similar al de los ángeles que pecaron. Una evidencia de que Dios no tolerará a los que extravían a sus hijos. Mateo 18.6. La nueva era y su falso culto a los ángeles hicieron que estas interpretaciones de ángeles malignos se oculten. Ellos necesitan acusar a Jesucristo, y exaltar a Lucifer, su Dios secreto. La Biblia nos dice que aunque, un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1.8-9. Muchas falsas religiones parten de lo que un ángel les reveló, es decir, un evangelio diferente. Los musulmanes alegan que el Corán fue dado a Mahoma por un ángel. Los mormones aseguran que el ángel moroní le dio unas revelaciones, y le mostró algo secreto a su líder, y así sucesivamente. Pero Jesús enseñó que todo lo que no proviene de Dios, proviene de Satanás, o de la carne. Por favor, me gustaría conocer tu perspectiva sobre este tema. Te leo en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.